El agujero macular es una enfermedad que afecta a la mácula, el área de 1 a 2 milímetros, localizada en el centro de la retina. Aquí es donde se localiza la concentración más alta de células visuales, lo que explica que la mácula controle la visión central definida y clara, necesaria para poder leer, escribir o conducir. El resto de la retina es la responsable de la visión menos precisa del campo periférico. En su caso, una tracción tangencial ha creado un agujero en su mácula. A veces, rápidamente este agujero aumenta en tamaño y los bordes se desprenden. Esto se acompaña de una disminución de la agudeza visual central que, sin operación, será en la mayoría de los casos irreversible. Irá perdiendo agudeza visual sin posibilidades de recuperarla. El objetivo de la intervención es cerrar este agujero para detener la pérdida visual y quizás lograr una pequeña mejoría. En la mayoría de los casos, su cirujano procederá de la manera siguiente. Después de realizar una vitrectomía, procedimiento donde el gel vítreo es eliminado con el vitreotomo y reemplazado con un líquido que lo sustituye, el cirujano extirpará la hialoides posterior, la envoltura del vítreo, adherida a la retina. Para ayudar a sellar el agujero, el médico extirpará la membrana limitante interna de la retina en la zona posterior. Esta membrana es una lámina de muy pocas micras de espesor, que es diez veces más fina que un pelo. El oftalmólogo necesitará inyectar una burbuja de gas dentro del ojo para empujar los bordes del agujero. Esta burbuja, siguiendo las leyes de Arquímedes, aumentará. Si queremos que la burbuja empuje a la mácula para recuperarse bien, deberá colocar la mácula arriba, es decir, que necesitará mirar hacia abajo, hacia el suelo, bajando la cabeza. Es lo que llamamos posición burbuja. Puede ir a su domicilio en coche o tren. Deberá ir sentado y mirando a sus talones. Tan pronto como abandone la clínica, deberá administrar colirios a su ojo. El médico le dará la pauta de prescripción, incluyendo la frecuencia y duración del tratamiento, justo antes de abandonar el hospital. Deberá retirar la oclusión ocular al día siguiente de la intervención, pero su ojo operado no verá por la presencia de la burbuja de gas. Deberá mantener la posición burbuja durante tres a ocho días. Puede ser difícil de mantener y presentar molestias en el cuello y espalda. Durante el día, la mayoría de los pacientes eligen estar sentados cerca de una mesa con la cabeza apoyada en los brazos o en una almohada. Se le permitirá leer si agacha bien la cabeza y puede pasear si mira a sus pies mientras lo hace. Por la noche será más difícil. Algunos pacientes duermen con la cara pegada al colchón y otros eligen dormir incorporados. La burbuja de gas desaparecerá por sí sola entre 15 o 20 días, dependiendo del tipo de gas usado. Durante la reabsorción verá una gran burbuja oscura en su campo visual inferior como si estuviera mirando un acuario. Mientras la burbuja esté en su ojo, está prohibido viajar en avión. Después de una semana puede volver a su vida normal y olvidar la posición burbuja. Sin embargo, precisará unas precauciones durante los primeros 15 días. No irritar su ojo. Ser cuidadoso al usar jabones y champús y evitar las piscinas. Evitar todo tipo de infecciones. No coger frío ni entrar en contacto con personas infectadas. Una infección ocular es una complicación muy seria que necesita tratamiento urgente. Si sus ojos presentan enrojecimiento o dolor, deberá ponerse en contacto con su cirujano inmediatamente. Después de que la burbuja haya desaparecido, su visión mejorará progresivamente en los próximos seis meses. Si todo va bien y se ha realizado bien la postura, al mes volverá a tener la visión que presentaba previamente a la intervención y no debería ser peor. La recuperación visual se completará en los seis meses siguientes. No cambiar las gafas en los primeros seis meses. Finalmente, sabemos que aumenta el riesgo de desprendimiento de retina en los siguientes meses o años. Además, si el paciente no está operado de catarata, puede presentar progresión acelerada de su catarata.